B.J.B.R. ¡Damas gratis! Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres manchar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Te levanta la manita en el aire, muévela Y date una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte floquita, que ese ritmo excita para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte floquita, que ese ritmo excita para la colita y para MK de nuevo viene pegando este sazón Pongan mucha atención, este ritmo está cañón Este ritmo es bailable pero mira para tres Yo les juro que con esto sacará todo el estrés Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte floquita, que ese ritmo excita para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte floquita, que ese ritmo excita para la colita y para La familia va con music y aunque te duela te matamos por autotune o a cabela Ella es la molita, su cuerpo me excita, ella es tan sensual y no la puedo controlar Haré lo que sea pa' llevarme por un lugar Y pasar a ver, que sale amanecer Y que sé que mis cosas están bien Que no tenemos el decreto Y que tus nubes nos enteren de lo único que no hacemos Te doy, en la cama de un muro te doy Si te llevo en lo oscuro te doy Hasta abajo en el muro te doy Te doy, te doy, te doy, te doy En la cama de un muro te doy Si te llevo en lo oscuro te doy Hasta abajo en el muro te doy Te doy, te doy Lo hacemos a mi manera, a tu manera Tranquila que tu bebé no se entera Solo tú y yo no importa lo que afuera Tú sabes mami que por ti daría lo que fuera Ni la vida que se muera Y hoy, 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 hoy Cuerpo a cuerpo sintiendo el calor Y hoy, 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 hoy Voy quitando tu ropa interior Y hoy, 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 hoy Cuerpo a cuerpo sintiendo el calor Y hoy, 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 hoy Voy quitando tu ropa interior Y te doy Y te doy En la cama de un muro te doy Si te llevo en lo oscuro te doy Hasta abajo en el muro te doy Te doy, te doy, te doy, te doy En la cama de un muro te doy Si te llevo en lo oscuro te doy Hasta abajo en el muro te doy, te doy, te doy Ready, steady, go En el palo En el palo En el palo Ella mimexita cuando mueve su colita Y se mueve como una trola Aunque siempre baila sola Mi mente se descontola Cuando ya me la cola Y ve la cola Y ve la cola Y chan, 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 chan Y chan, chan, chan Ella mimexita cuando mueve su colita Se mueve como una trola Aunque siempre baila sola Mi mente se descontola Cuando ya me la cola Y ve la cola Y chan, 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 chan Uno, dos, tres, cuatro La mano en el piso y me baila como gato Uno, dos, tres, cuatro La mano en el piso y me baila como gato Uno, dos, tres, cuatro La mano en el piso y me baila como gato Uno, dos, tres, cuatro La mano en el piso y me baila como gato Como gato Como gato La mano en el piso y me baila como gato Como gato Como gato La mano en el piso y me baila como gato Ella es una gata en celo Se va para la pita y te rompe el suelo Ella es una gata en celo Se va para la pita y te rompe el suelo Rompe el suelo, rompe el suelo, saca pa' el cielo Rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo, saca pa' el cielo Y otra vez, y la guacha gris, deje el chiquito por el original Por las guachas se ponen resalpadas, toman, toman, no le importa nada Quieren tequila, un cuerpo ron, quieren bailar hasta que salga el sol Quieren que se banca la toma Esa la toma, como ella toma, por eso toma, 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 toma Esa la toma, como ella toma, 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 toma La chica peleando el baile del toma, 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 toma por la cola Enséñame perreando lo que sabes tú hacer, enséñame meneando lo que sabes tú hacer Por eso toma, 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 hasta el amanecer Allá le puse a tomar champagne, le das un vino, toma también Porque ella toma, 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 hasta el amanecer Es una bocha borracha, floja de bombacha, mirad la trepita, como se agacha Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Te tiembla la cola Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha El Diffin, papá, no, a ver, en las pachenes, pon el original, la calidad musical, ok, queque, en los controles, queque, el antia, el teclado de caudito, el bebito. Para vos que estás con esto, con grasa, no sabes, nosotros seguimos con aceite. Te veo y no lo puedo evitar, es imposible dejarte de mirar, es que eres única ante las demás, tenés un movimiento que te hace especial, sensual, te ves bailando, fenomenal, te estás tentando, con tu movimiento, con tu movimiento, esta noche, quiero escaparme, contigo, lugar aparte, donde nadie nos vea. Hoy quiero que seas mi nena, yeh, esta noche, quiero escaparme, contigo, lugar aparte, donde nadie nos vea, hoy quiero que seas mi nena, yeh, yo soy tu cani, cani, tumi, bum, 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 mamita linda, báilame esta canción, donde nadie nos vea. Voy a darte lo que te gusta, esta noche, quiero escaparme, contigo, lugar aparte, donde nadie nos vea, hoy quiero que seas mi nena, yeh. Esta noche, no escaparme, contigo, lugar aparte, donde nadie nos vea, hoy quiero que seas mi nena, yeh. Ey bebé, déjate llevar y te aseguro que no te vas a arrepentir. Yo soy cani, 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 never bro, d-d-d-d-j-ram. Tres, dos, uno, va. 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 Contra la pared, el culo pa' atrás, cerrando los ojos y te me concentra Contra la pared, el culo pa' atrás, cerrando los ojos y te me concentra ¿Dónde está la guacha que sacude, sacude? La que no para hasta que la tanga le sube ¿Dónde está la guacha que sacude, sacude? La que no para hasta que la tanga le sube Toma, 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 el culo pa' atrás, sacude, sacude, el culo pa' atrás La que la tanga le sube, el culo pa' atrás, ¿dónde está la gente que toma más? Esto es RPM y los solteros, con más humildad y respeto Yo try Yo try Then show the world the burning light that never shines so bright We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night From breaking in over the walls into the wild side Nothing will satisfy We're burning light We're burning light We might as well be loving on the storm We might as well be loving on the storm We might as well be loving on the storm We might as well be loving on the storm We might as well be loving on the storm We might as well be loving on the storm We might as well be loving on the storm We might as well be loving on the storm We might as well be loving on the storm We might as well be loving on the storm We might as well be loving on the storm We might as well be loving on the storm We might as well be loving on the storm Día y ya, Inerio, el alma secreta presenta Bowie y ya, se vino el verano chorre cabrones Hace calor, nos vamos de coda Ponete pala selfie que sale una foto re loca No te muevas, ay no más, ay no más, ay no más, ay no más Muévelo así, y vamos con esa, vamos con esa No te muevas, ay no más, ay no más, ay no más Muévelo así, y vamos con esa, vamos con esa Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea Baila y no la puede parar, tremendo movimiento de cadera Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea Baila y no la puede parar, tremendo movimiento de cadera Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Sin estand, sin estand, sin estand, sin estand, sin estand con nosotros nos enan Sin estand con nosotros nos enan Sin estand, sin estand, sin estand, sin estand, sin estand, sin estand ¡Hey! Artillery Music Ok, esto es On Winnie Jack El nuevo exponente y la voz en perreo Otro palo bruxo Gaby Caro Punky Flow Mario Campo Christian Chris Y como dijo un amigo La compañia no se va a quiebrar su ciudad 011-37-04-78-79 Única línea disponible Si quieres show llamado manda mensaje Esto es Super Roja TV A B A B